Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito